Música Ay patito, ay patito, patito de ella se acrocha Tú solito navegando, yo pobrecito padeciendo Tú solito navegando, yo pobrecito padeciendo Hermosa flor de azucena, en la sardina en la más bella Hermosa flor de brindaría, en la sardina en la más bella Así igualitas las mujeres, esas de quince años son bonitas Así igualitas las nuqueñas, esas de quince años son preciosas Tan tiernas y suaves, cuando quenias hermosas como las flores En aquel jardín que siempre va inculcando Ay, 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 pica flor Shashako chabikunita, mamaleta wilekulay Aukipin kustarupita, ataitaleta wilekulay Música 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 Así con estilo y calidad Producciones El Guanuqueño de Oro